¿Qué tal amigos? Tengo información de buena fuente de que el ex presidente de la República, Juan Carlos Varela, se estaría postulando en las próximas horas para una curul en el Parlamento Centroamericano en representación del partido panameñista. El señor Varela, por derecho propio y por ser presidente de la República, al igual que la vicepresidenta, pudieron haber optado por una curul en el quinquenio en que nos encontramos, porque las normas del Parlamento Centroamericano así lo establecen. Una curul por derecho propio para los presidentes inmediatamente que concluyan su mandato por cinco años. Sin embargo, ninguno de los dos se acogió a dicho beneficio. Hoy sería en una elección a lo interno del partido panameñista que se elija a los candidatos a el Parlamento Centroamericano y de postularse Juan Carlos Varela tendría que participar precisamente de esta elección en el directorio nacional de este colectivo que se realizará, creo que el próximo primero de octubre. La pregunta que yo me hago entonces es ¿cómo es posible que Juan Carlos Varela, que junto a Ricardo Martinelli, sacaron a Panamá del Parlamento Centroamericano, ya que sus campañas en ese momento terminaron fusionadas y sacaron a Panamá del Parlacen en el 2010? Ahora ambos, ambos se olviden de aquel momento. ¿Por qué lo digo? Porque el señor Ricardo Martinelli fue corriendo en su momento a el Parlacen a asumir su curul cuando terminó su periodo presidencial. Luego, sus dos hijos son postulados como suplentes, uno en el partido Alianza, otro en el partido Cambio Democrático. Y ambos hoy día son diputados suplentes del Parlacen. Y ahora, si se concreta este rumor, entonces estamos frente a un doble discurso, señoras y señores. Porque el propio Juan Carlos Varela era canciller de la República y fue el que comunicó al Parlacen la intención de retirar a Panamá de dicho organismo. Que posteriormente del retiro, en un fallo dos años después, la Corte Suprema de Justicia echa para atrás esa decisión y Panamá vuelve al Parlamento Centroamericano. Pero yo quiero que ustedes escuchen cómo hablaba Juan Carlos Varela cuando le preguntaban si tenía pensado integrarse al Parlacen. ¿Cómo va para el Parlacen? ¿No se arrepiente después? No, no. Si yo fui, imagínate, yo de canciller retiré a Panamá del Parlacen porque era una propuesta de campaña. ¿Cómo yo voy a ir ahora a...? Si yo fui el que llevé y deposité que se aquí le damos al Parlacen cumpliendo una promesa de campaña del gobierno anterior cuando yo era vicepresidente y retiré a Panamá del Parlacen, ¿cómo después voy a ir a un Parlacen? Lo mismo decía Martínez. Somos muy diferentes, por eso yo estoy aquí hoy tranquilo. Una vez termine su mandato, ¿planea juramentarse al Parlacen? No, no. Yo como canciller de la República... ¿Cómo está señora? Yo como canciller de la República me tocó a mí retirar a Panamá del Parlacen cumpliendo un compromiso que se hizo en ese momento el gobierno anterior, el campesino anterior. Yo no tendría ningún tipo de autoría moral para irme a inscribir a un Parlacen cuando yo fui el canciller que sacó a Panamá del Parlacen. Así que tenga la seguridad que no voy a estar. Voy a estar en lugares donde hay conflictos buscando la paz para el mundo. Ahí es donde me van a encontrar. Entonces la pregunta sería, ¿por qué quiere Juan Carlos Varela ser miembro del Parlamento Centroamericano? Recordemos lo primero, él fue designado en la lista de corruptos por el gobierno de Estados Unidos así como el señor Ricardo Martinelli. Él no tiene visa para ir a Estados Unidos. Y lo segundo, él es imputado en el caso de Brecht, que debe ir a audiencia este mes de septiembre, si es que se da. Entonces, ya veremos qué pasa. Lo que sí destaco aquí es la incongruencia, es el doble discurso. Tú sacas al Panamá del Parlacen. Y hoy me decanto por ser miembro de esta organización que lo único que representa para este país es un gasto, porque no nos trae ningún beneficio. El Parlacen es un gasto y es un refugio de impunidad para muchos políticos de la región centroamericana. Así que yo espero, y vamos a darle seguimiento a este tema, señoras y señores, porque flaco favor le hace esta decisión al país, al Partido Panameñista y al Parlamento Centroamericano. Gracias. 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 Gracias.